¿Cansado de no tener diamantes y no sabes como conseguirlos? Pues que crees con esta maravillosa página que se llama G-Cars.com Vamos a conseguir miles de diamantes totalmente gratis Como skins de incubadora y miles de armas exclusivas, crack También como trajes y mucho más Así que que esperas, tus diamantes te están esperando, crack Ve al link que estará en la descripción, ¡vamos! No, no vieron en el televisor ¿Qué cosa, no? ¿Qué es eso? O sea, no ven eso ¿Qué c*** es eso? ¿Qué es eso? Pero ahí no hay nada Sí, se vio, ¿lo vieron? Sí, obvio Y ahí todavía está Mira, 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 mira No, 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 no lo toques ¿Pero qué es que hay? ¡Nando, no! Venga acá, venga acá Ya no está No, 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 no Gracias por ver el video.